buenos días este es un vídeo de nuestro canal de carnes argentina especialmente para leo un chico que tiene un emprendimiento entre otros emprendimientos que tiene tiene un emprendimiento de hacer milanesas él está haciendo milanesas de pollo y está vendiendo por mayor y por menor y me preguntaba cómo hacer milanesas de carne y que y que le convenía más si usar o no seguir usando el váter para las milanesas de carne él está usando ya el váter que es bueno no es una marca en especial yo siempre les recomiendo el váter que vende sabrosón que es una empresa de corrientes y que lo envía todo a todo el país pero aparte de eso quería decirles que él quiere empezar con el emprendimiento y se lo piden los clientes también es lo que le demandan los clientes e cómo hacer milanesas de carne bueno él me dice que hago le compro al carnicero o compro a un mayorista si vos vas a tener la oportunidad esto es para vos leo y es extensivo para también para las personas que tengan ese emprendimiento o quieran tenerlo si ustedes piensan vender cantidad volumen de milanesas de carne lo que le va a convenir siempre es por ejemplo ustedes cuando venden milanesas de pollo de pechuga no van y compran a la carnicería dos kilos tres kilos de pechuga de pollo para venderla sino que si pueden compran la caja de pechuga porque bueno porque tiene un costo menor que lo que lo venden minorista lo mismo pasa con el tema de la carne para para hacer milanesas me preguntaba leo que me conviene comprar una pierna y si ustedes me preguntan a mí si les conviene comprar una pierna o comprar la carne para milanesa el blando especial para milanesas en caja yo les diría no se compliquen la vida cumplen en caja ya sea peseto o cuadrada que son para mí los cortes que más recomiendo si ustedes hablan de milanesa todo el mundo va a volar la cabeza directamente a cuál es el mejor corte para milanesas cuál es el corte que primero se acaba en las camiserías de nuestro país de argentina para milanesas cuál es el corte naiga si ustedes hablan con un roticero bueno el dueño de una roticería sin lugar a duda le va a decir compren naiga porque porque es el corte que tiene menos nervios el corte cree que es el más famoso es un se hace una milanesa larga grande en el plato queda espectacular la naiga pero si vos lo que vas a hacer es un emprendimiento de vender milanesas preparadas sin cocinar a mi criterio lo que tendrías que hacer es comprar en caja ya sea peseto o cuadrada ¿por qué? porque son las milanesas más parejitas y las que menos jugos largan la naiga es un corte maravilloso quizá el mejor de todos pero para venderlas preparadas a mi criterio larga mucho jugo lo cual puede hacer que se desprende al pan rallado no así con el peseto no así con la cuadrada porque son cortes más secos bien en el tema de la cuadrada puede venir si es un ovillo gordo puede venir con mucha grasa en el peseto general no generalmente no viene con tanta grasa entonces lo que te sale un poquito más caro pagar la caja de peseto que la de cuadrada lo podés recuperar en que no vas a tirar tanta grasa lo que tiene la milanesa de peseto si vos compras de novillo te van a salir todas parejitas salvo las dos puntas que si las podés filetear bien si tenés la habilidad la habilidad suficiente para filetearla bien y aprovecharlas al máximo podés sacar una milanesa decente o hasta podés llegar a cortarlo en algo que no conviene mucho que es así doble en el libro para aprovechar casi todo el peseto vas a tener muy poco margen de pérdida vas a tener menos merma que en todos los demás cortes porque no ni te nombro la bola de lomo porque la bola de lomo tiene más nervios y porque es más difícil sacar unas milanesas que sean lindas a la vista del cliente de bola de lomo de todo el corte si aprovecharla al máximo ahora bien si vos me decís a mí me gustan de bola de lomo las puntas las aprovecho hago y vendo hamburguesas con el resto eso es otro tema pero te estoy hablando si tenés única y exclusivamente un emprendimiento de milanesas si tenés de pollo y querer agregar perdón agregar el de carne bueno compran caja cuadrada o peseto si yo lo tuviera que hacer al emprendimiento yo compraría de peseto estamos hablando de personas que se dedican solamente a vivir a vender y su emprendimiento es solamente de la carnecería de la de la venta de las milanesas no estoy hablando de vos carniceros de que hacen las milanesas preparadas para vender al público son dos rubros diferentes una cosa es que vos seas un emprendedor que vendas absolutamente milanesas de pollo y de carne de vaca o hasta de carne de cerdo ese es otro rubro más eh yo te estoy diciendo si vos querés emprender bueno compra caja no te no te no te la compliques comprando una pierna porque tiene mucho desperdicio tiene mucho hueso porque va a tener que terminar picando carne vas a tener que que darle otra utilidad ya que no te salen si una pierna tiene 30 kilos vos decís oh pero sale más barato que comprar en corte pero de esos 30 kilos te van a quedar eh por ejemplo va a tener de grasa y de hueso una merma del 30% si el 30% va a ser 9 kilos de merma que va a tener pero de ahí no te van a salir 21 kilos de milanesas o bifes para milanesas ¿por qué? porque parte de esa carne es osobuco arañita recortes tapa de naiga tortuguita ¿entienden? parte se va a mermar más y va a quedar muy pocos los kilos de carne que vos puedas usar para hacer milanesas de una pierna ahora bien en cambio en el peseto vas a tener una merma obvio que va a haber una merma siempre hay merma pero vos la vas a poder contabilizar mucho más fácil y saber por ejemplo si comprar una caja que supuestamente tiene 20 kilos 25 kilos 22 kilos vas a ver que te quedan 2-3 kilos de grasa siempre vas a tener algún desperdicio pero vos lo vas a poder contabilizar y lo vas a poder aprovechar a todo lo demás para milanesas esto es en respuesta al pedido que me hizo concretamente Leo y a vos mismo si sos un emprendedor y querés hacer milanesas para vender si ya estás haciendo de pollo o no o si querés hacer de carne tenés que comprar para mi criterio el corte como viene en caja desde el frigorífico esa es para mí la mejor opción como te explico para mí la opción que tiene menos merma de todo y que te permite vender unas milanesas muy muy parejas y excelente creo que a todo el mundo le gustan las milanesas de peseto o al 90% de la gente le gustan las milanesas de peseto es realmente el corte del peseto bien además queda muy bien preparada la milanesa de peseto y presentada según la forma en que vos la presentes ya sea en bandejitas individuales en bandejitas de un kilo de medio kilo bueno vos sabrás cómo presentarlo de la mejor manera posible para que al cliente además le entre por los ojos y por la parte económica otra cosa que te quiero decir el váter es una muy buena opción porque el precio de huevo varía muchísimo como ya habíamos hablado y leo me dice por ejemplo que le agrega ajo directamente en el váter además le agrega ajo porque le da un gustito especial perfecto cada uno sabrá que le echa y que no al váter y o al o al condimento que haga para su milanesa estamos hablando de lo que yo considero que es mejor para hacer en este 2024 bien el tema de las milanesas es una opción práctica porque porque la gente que compra milanesas aprovecha todo lo que compra es más te compras una milanesa y un pancito la fritas le pones un pedazo de una hoja de lechugo una hoja de tomate o un huevito y ya tenés un sándwich importante seguramente no será nutritivamente no será la mejor de la de los alimentos pero si es un alimento muy rico y es algo que vos lo vas a aprovechar con poca plata que quiere decir que siempre y eso se ha ido viendo a través de los años antes los carniceros ya te puedo hablar de muchos años atrás los carniceros ni se preocupaban en hacer milanesa pero a lo largo del tiempo la milanesa fue ganando un lugar importantísimo en los negocios de la carnicería los panificados en general pero las milanesas en especial al punto que hay empresas o personas como Leo que se dedican a vender únicas y exclusivamente milanesas a ese mismo nivel hay lugares que venden exclusivamente milanesas de carne y de pollo exclusivamente me contaban que en un en un barrio muy humilde de la capital federal lo que se llamaba Villa 31 no sé el nombre ahora en retiro había un lugar donde se vendía absolutamente todo el día milanesas eso te quiere te explica de que es una muy buena opción y como carniceros que antes decían no, no yo no necesito ensuciarme las manos para ser milanesa está llenando todo de pan rallado queda feo me 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 quita mucho espacio ahora todo el mundo todos los carniceros hacen milanesa qué quiere decir que sigue siendo en la economía argentina y en la mesa argentina una opción cada vez más importante cada vez más requerida por la gente bueno eso era lo que te quería explicar lo que les quería explicar a través de este video y quería decirles de que es una muy buena opción también para emprender pero que tenés que tener en cuenta los valores reales la cantidad de milanesas que sacas por kilos lo que te rinde un kilo de carne lo que te rinde una caja de carne todo lo que compras lo que gastas en váter lo que gastas en pan rallado lo que gastas en en carne obviamente lo que gastas en tiempo lo que gastas si tenés algún empleado todas las cosas las tenés que evaluar para saber qué tan conveniente y cuál es la ganancia real que te da vender milanesas si vos tenés la bendición de tener otros trabajos y lo estás haciendo como algo extra para aumentar tus ingresos entonces mucho mejor si vos vas a depender de un emprendimiento de venta de milanesas tenés que maximizar absolutamente todos la toda la organización de tu emprendimiento de tu negocio y darte cuenta de que ese va a ser tu ingreso fundamental o principal así que va a depender de la organización que tengas de la capacidad de venta de la capacidad de llegar a la gente de la capacidad de acercarte al consumidor y darle al consumidor lo que realmente quiere entonces les puedo asegurar esto todos creemos que el rubro que maneja otra persona es mucho más fácil para hacer plata todos creemos el carnicero dice no el panadero la levanta con una pala el panadero dice lo mismo de la carnicería el verdulero del verdulero dice no el verdulero baja una vez a la semana la verdura limpia lo que no le sirve lo demás lo vende y le deja fortunas esas son palabras que nosotros comúnmente usamos en nuestro en nuestro medio pero en ningún lado hoy en nuestra Argentina en ningún lado es soplar y hacer botella en ningún lado es así todo lo que ustedes puedan hacer extra a sus ingresos puede ser una duda seguramente puede ser si lo hacemos bien si no va a ser una pérdida de tiempo e incluso podemos terminar perdiendo plata entonces lo que necesitan ustedes para hacer milanesas obviamente es la carne un buen condimento o el váter un buen pan rallado un buen pan rallado que no tenga humedad que no sea en exceso con pan criollo que tenga mucha grasa porque eso le va a llevar a que se despegue la milanesa cuando la fritan o cuando ustedes la están la tienen hecha ya se va a empezar a notar que se va se va a despegar el pan rallado tiene que ser como dicen en córdoba de pan francés hay algunas personas que le echan rebosador que le echan otras cosas eso depende de cada uno para mí el pan rallado no tiene que tener exceso de grasa porque si no simplemente no le van a salir una milanesa como la gente y van a quedar mal con sus clientes bien pero ustedes ante todo tienen que tener ordenado primero saber lo que gastan y lo que les deja realmente no en números hipotéticos en el aire sino lo que les deja realmente el vender milanesas ustedes si quieren hacer una cuenta semanal un balance semanal le va a dar una idea mucho más acertada que si es un solo día en un solo día por ejemplo pueden haber vendido muy bien milanesa y al otro día no vender nada o vender muy poco entonces ustedes a medida que hagan los balances más grandes se van a ir dando cuenta de que si la utilidad realmente es buena o si es escasa o nula ¿entienden? entonces la plata que inviertan en ese negocio ustedes la tienen que tener debidamente organizada de tal forma que sepan que no le están poniendo más plata al emprendimiento sin retirar las ganancias adecuadas sino que están poniendo ustedes plata para mantenerlo por más que al principio fuera así en algún momento ustedes se tienen que sentar firmemente a decir bueno me está dejando o no me está dejando plata o simplemente bueno por ejemplo no nos deja mucha plata pero también comemos de ese emprendimiento ¿por qué? porque sencillamente es comida y también nosotros podemos utilizar como nuestro alimento eso ya es un punto a favor pero cada uno de ustedes tiene que saber a dónde va en qué en qué etapa del camino está y cuáles son las condiciones y y y las herramientas con las que estás contando espero que esto les sirva a Leo y a las personas que escuchen o que estén emprendiendo con las milanesas que que en nuestro país es es un plato importante en la mesa de los argentinos o sea que si es un plato importante en la mesa de los argentinos también puede ser una opción importante de ventas pero si yo les digo ustedes no se van a hacer ricos ni van a mantener una familia vendiendo no no estoy hablando desde su punto de vista porque yo desconozco su capacidad vendedora su capacidad emprendedora su capacidad de ahorro su capacidad de organización eso lo desconozco eso depende de ustedes les mando un saludo grande desde Toronto en este domingo húmedo y lluvioso aquí en Toronto y les digo que los quiero mucho y los extraño mucho y que agradezco los mensajes como los de Leo y de muchas otras personas que nos están llamando continuamente y les quiero mandar un abrazo muy grande a Ricardo Rosso un amigo de Morón de la provincia de Buenos Aires que me acompaña siempre desde hace un tiempo atrás te agradezco mucho Ricky por los mensajes y todo Dios los bendiga mucho un abrazo del alma de la provincia de la provincia de la provincia